Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Platícame una foto Rayón y estamos en estos momentos pues aquí en el archivo municipal de este municipio de Rayón San Luis Potosí con don Alejandro Pérez García él es el coordinador del archivo y nos va a hacer el favor de platicarnos una foto Sí señor, a su orden Bien, aquí tenemos esta fotografía ¿Nos puede usted decir de qué se trata? Esta foto fue tomada precisamente en un aniversario de don Benito Juárez en esa ocasión yo trabajaba en la presidencia municipal como secretario de las alcaldías municipales y fue en la escuela Mechoro Campo donde me tocó la comisión de leer el discurso oficial con motivo de ese natalicio nos encontramos de izquierda a derecha una maestra que no era de aquí y que ignoro su nombre o no recuerdo su nombre después el que habla Alejandro Pérez que está dando el discurso en la parte de atrás se encuentra el señor Gonzalo Guevara luego el señor Ignacio Pérez Andrade el señor de Lentes que era mi tío el señor Roberto Tello Castillo que en aquel tiempo era secretario de la presidencia luego la señorita Kukis que formaba parte de la escolta municipal la niña que está allí era hija de la señora doctora presidente municipal de aquel entonces que le decían tata y que no recuerdo su nombre después encontramos a la señorita Mercedes que forma parte de la escolta que es la embanderada y luego otra señorita que era del paso prieto y que no recuerdo su nombre por un lado se encuentran unos leones o sea unos señores leones que formaban parte de un club de aquí de Rayón con motivo precisamente que ellos habían donado el gusto de Don Benito Juárez por eso encontraron presentes después se encuentra aquí entre los leones el señor Gilberto Mejía Don Cidrón Guillén Gustavo Guillén de los más recientes y que tenemos a la vista tenemos aquí unos jóvenes de la escuela secundaria que eran Freddy o Alfredo Guillén y otro que no recuerdo su nombre dentro de aquí de la escolta de la secundaria se encuentran unas señoritas entre ellas una señorita que se que se llama Esther Andrade hija de Don Matías Andrade que en aquel tiempo cruzaba la secundaria y era formada parte de la escolta esa fotografía pues fue tomada ahí en la primera en la primaria Melchorro Campo usted recuerda el motivo por el que están ahí todas estas personas reunidas se está fue para celebrar el aniversario del 21 de marzo del natalicio Don Benito Juárez de 1972 y fue cuando cuando los señores miembros del Club de Leones donaron el gusto de Don Benito Juárez que se encuentra precisamente entrando a esta escuela a mano de izquierda entonces en esta foto todas las personas están viendo hacia la calle sí precisamente están viendo hacia la calle y entrando uno al lado izquierdo se encuentra el gusto que no se alcanza a ver aquí en el acto este no se alcanza a ver porque está al lado izquierdo y ya no alcanzó la fotografía fue un tiempo en el 72 donde los clubes de Leones conmemorando el centenario del fallecimiento del licenciado Benito Juárez se dio una tarea a todos los clubes de Leones del país para colocar bustos en los lugares donde hubiera clubes aquí en Rayón hubo un club de Leones entonces por eso ese busto ahí lo fueron a colocar y bien pasando a otra cosa dice que usted trabajaba aquí en la presidencia desde cuando trabaja aquí sí precisamente en ese entonces yo trabajaba con la doctora María Socorro Contrada Andrade que fue presidente municipal en su primer periodo que fue del 71 al 73 y fui comisionado por ellos por ella más bien para rendir el discurso oficial en esa ocasión yo desempeñaba el cargo de secretario de las alcaldías así se le llamaba porque era secretario del síndico municipal y del alcalde o juez menor que se llamaba en aquel entonces aquí en Rayón yo estoy laborando aquí desde 1960 aquí ya tenía varios años trabajando verdad aquí en la misma institución presidencia municipal y y duré hasta el 76 precisamente que fue cuando pedí permiso y me fui a buscar otras otra forma de vida me fui a México a trabajar y me ausenté unos años aquí de la administración municipal si y luego regresó y luego regresé hasta pues acá por el por el periodo más o menos estaba el presidente municipal el señor honorato más o menos el señor honorato garcía y de ahí para acá este pudiéramos estar aquí en Rayón y fue hasta cuando el señor Bruno me vuelve a contratar para colaborar aquí en la misma presidencia municipal donde estoy y desde entonces ha seguido entonces estamos aquí en el archivo municipal hasta la fecha si entonces ya ya tenemos algún rata en la presidencia si pues dice que desde el 1960 60 estaba el señor Jesús Bravo Rodríguez de presidente municipal si no bueno cuantas cosas no conoce usted aquí de la presidencia pues algunas porque estuve en varios departamentos después estuve comisionado en el en la oficina del registro civil en la tesorería municipal y en varios en varias este oficinas estuve colaborando aquí así es de que conoce un poquito de cada de cada oficina bien amigos pues agradecemos aquí a don Alejandro su gentileza para platicarnos de esta interesante fotografía su historia los acontecimientos las personas y pues así de igual forma les invito a todos ustedes continuamos siendo la invitación para si tienen alguna foto de que platicarnos pues pónganse en contacto con nosotros tenemos nuestras redes sociales clonista de rayones lp reportajes potosinos miguel ángel herrera domínguez en facebook en youtube estamos como reportajes potosinos y también pues siguiéndonos por la señal de canal 3 de TG cable y pues está abierta la invitación y no dejen de vernos de seguirnos en nuestros programas por hoy es cuanto y hasta la próxima muchas gracias chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video